Así es, háblanos un poco acerca del evento de esta tarde. Bueno, el evento de ahora es la clausura de canto y mariachi. Aquí nos juntamos las tres casas de la cultura, la Casa de la Cultura del Polivalente, de la Colonia Infonavit, la Casa de la Cultura de Maquila Creativa, que está al poniente, y aquí la Casa de la Cultura del Centro. Ahorita, en música y mariachi, son aproximadamente 40 muchachos. Hay chicos talentosísimos que están tratando de lograr un espacio aquí en Nuevo Laredo. Hay chavos que están desafinados porque es su primer evento, pero también hay muchachos y muchachas muy talentosas que ya tienen más tablas en el escenario. Entonces, es una forma de, como les digo, ganar un espacio en esta ciudad. ¿Cuántos jóvenes participaron?